Y hola a todos, saludos a DuxaTV y seguimos en SONIC! SONIC PARTE 3 CHOMIC OUT 1 Hola SONIC, te encanta Vaya, un ring de estrella roja, vete a la concha de mares Bueno, vamos a ver, por donde tengo que ir Oh, acá hay una ruidita Vamos a ver Como que mucha gente me estuvo pidiendo más de SONIC, más de SONIC Y les digo lo siguiente, voy a los demás gameplays Así lo acabo rápido y me dedico más a SONIC Si SONIC Claro Porque, no sé Si, no sé Eh Bueno, para seguirme con SONIC Porque a mucha gente le ha gustado el gameplay Y para que apuena su gameplay Tiene que a los likes, favoritos, comentarios Y decir, mira que este huevón Sube más Oh Y... Llevo... No llegué Tanta huevada para nada ¿De donde mierda tengo que ir huevón? No sé Ay put... Ay, podría caminar, soy un pendejo Yo pensé que no podía avanzar por acá, pero si se puede Ahí persiguiendo Y... Me cambio el pequeño, ahí como lo vieron Y vamos de frente A ver, por si acaso le digo cuando esté el SONTRACK Voy a estar un poquito callado porque me encanta el SONTRACK Si, me encanta el SONTRACK El SONTRACK 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 TRACK 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 Primero... Empalega el��서 ... ... Ehh... ¡P from the top! ¡P the top! Me recuerda mucho a la canción de Nintendo, no se te gusta, madre Vida Robot Me parece un poco la canción de Dragon Ball, puta madre, perdí una vida Vamos Una vida Cuidado Duxa Me caí, te hecho tu madre, otra vez Tengo que tener cuidado porque si no pierdo otra vez Cuidado, cuidado huevón Bien, cuidado, muy bien Eso me da miedo Corre, bueno, me pareció rueda Bueno, va, va, va Vio al robot, bien, otro robot Hecho, ah, robot Nubecita Robot Y me Teletransportación Ah, no Vamos rápido Ay, mierda Robot, 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 robot Me convierte en licuadora y voy Me Me encanta Sonic A ver, robot A ver, robot Adiós Bien Bien Bien, carajo Puta madre Tenle cuidado, cuidado Nubecita, nubecita Poin Vamos A ver Cuidado, 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 cuidado Sonic se cae acá, eh Muy bien Boing 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 Lo dije que no iba a comentar mucho este gameplay Debido a que me encanta el soundtrack Así que, la verdad, no tanto Lo voy a comentar así, pero no tanto Robot ¡No besitas! De hecho, te hecha del pedo de Luxor ¡Me da la prisa! ¡Me da la prisa! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡La pasé con Chapo Mare! ¡Dos dedos de la culo! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Sí! ¡Bolo, perfecto! ¡Qué buen juego, weón! ¡Buenísimo! ¡De la puta madre, weón! ¡No me vengan con el que... ¡Ay, que lo veo! ¡Like y favorito si llegaste a este nivel! Bueno, no sé ¡Y se convierte de calar en... ¡Eh! ¡Eh! ¿Y ahora? Guardando Me convierto en Sonic el Grande Me convierto en Sonic Me convierto en Sonic ¡Vamos! ¡Ahora nos toca con Sonic el Grande! Vamos a ver ¡Santora del Cielo! ¡Mientras va cargando, eh! ¡Tru, tru, 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 tru! ¡Tru, tru, 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 tru! ¡Tru, tru, 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 tru! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Preparados! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Los niveles de Sonic! ¡A ver, corre, Sonic! Ok ¿Puedo hacer trucos libres? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, nubecita! ¡Nubecita! ¡Otra más ahí! ¡No vuelos, no vuelos! Puedes hacer trucos libres con Rings Arcoiris Puedo hacer trucos Pero no sé cómo hacerlos ¡Salta! ¡Bien! ¡Vamos, corre! ¡Salta! ¡Yeah! ¡Salta! ¡Yeah! ¡No va! ¡Uh! ¡No suba! ¡Muy bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay! ¡Ajá! ¡Cuidado con las espinas! ¡No! ¡No! ¡Tengo que hacerlo bien! ¡Tengo que apegarme un poco más! ¡Ay, la conchita madre! ¡Tengo que apegarme un poco más! ¡A la izquierda de la barra! ¡Para poder, este! ¡Coger esa mierda, eh! ¡Ay, qué huevón! ¡A ver! ¡No hay secreto acá abajo! ¡No hay nada, bro! ¡A ver! Se parece un poco a la canción de Dragon Ball, ¿no? ¡A la izquierda de la barra! ¡Hasta la de la mundo! ¡Hasta el final! Algo así, ¿no? ¡A ver! ¡Ahí, salta! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué huevón! ¡Ay! ¡Qué huevón! Paciencia, paciencia A ver, tiene que saltar Muy bien, hasta ahí Salta, ¡ay! Me cago en la puta madre, bien Tu robot de mierda A ver, despacio ¡Ay, qué huevón! Me desesperé ¡Ay! Bien ¡Bien! ¡Bal la mierda! Bien, una vida A ver Uy, ¿qué pasa? Me caí, carajo, muy bien Ahí está la salida ¡Ay, qué huevón! Parece que dijo ¡Qué huevón! A ver, sigamos ¡Toma! ¡Huevón! De nuevo A ver, paciencia Tranquilo, ¿eh? La vida Por si pierdo, ¿no? La vida es importante Porque... ¡Ay, la concha, tu abuela! Bueno, sigamos Salta, 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 salta ¡A ver! También se ha matado Una salida J decision Porque, al final ¡Vamos, Sonic! ¡Corre! Bien, robots ¡Un testículo rojo! ¡Teletransportación! ¡Corre! ¡Puta madre! ¡Ay, qué huevón! Me caí Me caí, Caín ¡Ahí el robot! ¡No, qué hice! Como que la estoy cagando mucho en este gameplay, ¿no? Como que estoy perdiendo mucho ¡Ay, casi me caigo! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡L! ¡R! ¡Corre! ¡Uh! ¡Corre! ¡Casi me caigo! ¡Súper velocidad, perruna! ¡Nubecita! Muy bien Ok, te salió el robot A ver, robot, no hago ivadas A ver, a ver Yo me cerro el camino ahí Checkpoint, adelante Checkpoint, vamos, tú puedes Checkpoint It's me, it's Sonic Muy mal A ver, corre Va uno allá, 4K, 4K, 4K Muy bien Trofeo, cinturón negro Teletransportame Bien Vámonos, corre, 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 corre Sí Lo hicimos Ves, de burro, de baboso Lo hicimos Y bueno pues, esto fue eso Y no se olviden de Twitter Síganme en Twitter Like en Facebook Y también no se olviden de página La página importante de animes Ganimax, ganimax.com Si quieres ver animes Vete a ganimax.com Lo mejor de animes Online Santoro del cielo De color, de color, colore, colores ¿Ya? ¡Ah! ¡Soy un pajero! ¡Mira mis manos! ¡Ahora sí me la puedo jalar! ¡Sí! ¡Me la jalo! ¡Woo! ¡Ah! Soy un pajero Gracias por la ayuda Me las habría arreglado yo solo Pero me encanta volver a tener mi santuario Pendejo ¿Por qué no te cierra la boca? ¡Pendejo! Y mira, te te he ido por el culo ¿Dónde estamos? Se abrieron más niveles ¿No? O retos Bueno, desafíos ¿Ya? Yo no quiero hacer desafíos Yo quiero jugar del modo historia Malabarista, enemigo, amigo, sujeto, doble, rescate, ring y velocidad ¡Wow! Bueno, pues, señores Me voy despidiendo ¡Predduxativa! ¡Live for this trofeo! Y nos vemos hasta la próxima Y para irmes Para irme, weón Irmes Ya para irme Los dejo con este fantástico soundtrack ¡Un abrazo a todos! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Y apoyar a Sonic! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡Gracias por ver! ¡No, pero!